Con 57 días de erupción, la de Cumbre Vieja es la más longeva de la isla en más de tres siglos. Y es que el volcán no descansa. La lava provoca que crezcan los deltas, pero la fortuna impide que se derrame hacia otros puntos. No hay desbordes laterales, lo cual es una muy buena noticia y no se está produciendo progresos de las coladas hacia zonas en tierra. En las últimas horas no ha causado más daños en infraestructuras, pero sí lo hace la ceniza. Las cuadrillas se esfuerzan en retirarla de los tejados, porque además una borrasca que se está formando al sur de las Azores amenaza con llegar a la isla. Si hay lluvias torrenciales, porque puede ser arrastrada y formar coladas de barro, tapar alcantarillado y que se inunden algunas zonas. La imagen de la derecha muestra lo que ven nuestros ojos, a la izquierda lo que detecta una cámara térmica. La columna de humo y piroclastos ha llegado a alcanzar una altura de 3.100 metros y no cesa la actividad sísmica. Se han detectado en las últimas horas 34 terremotos. Quienes dormimos en la isla nos hemos despertado sobresaltados en torno a las 5 y media por un terremoto de 4,7 que ha sido ampliamente sentido. En 24 horas una hectárea más ha sido arrasada, son más de mil. Una extensión descomunal, tan asombrosa como dramática, una erupción que no ha dado respiro a la palma desde el pasado 19 de septiembre.